Muy buenas noches, bienvenidos a Para Variar, Arely Insunza, y esta noche tenemos una invitada muy especial, una mujer joven, mujer, ya lo dije, pero además uno de los valores de la política sinaloense, es diputada federal por el PRI y esta noche tenemos a Erika Sánchez en Para Variar. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Arely, pues encantada de estar contigo aquí en Para Variar. Oye, me encanta tenerte aquí después de haberte estado persiguiendo animosamente, porque sabemos que eres una mujer muy activa y el día de hoy tenemos la oportunidad, esta noche tenemos la oportunidad de tenerte aquí sentada para hablar contigo y digo, me encanta porque regresando de momentos intensos del 2020, estamos iniciando el 2021 y queremos hablar de cosas interesantes y por supuesto hablar de una mujer tan joven como tú que ha estado en la política y que inició muy joven, pues seguramente será de gran interés para nuestro público, así que quisiera empezar con eso diciendo, bueno Erika, desde bien chavita llegas a la política, inevitable esta pregunta, ¿cómo llegas? Bueno, siempre fui muy inquieta, Arely, desde chiquita, yo fui presidenta de la sociedad de alumnos en la primaria, ya te imaginarás. No es cierto, te lo prometo, yo estuve en la escuela Benito Juárez en Las Cañadas, que la conocen como la anexa a la normal de Sinaloa, fui la primera presidenta de la sociedad de alumnos ahí, desde entonces siempre fui, me gustaba participar en todo, fui presidenta de la sociedad de alumnos también en la secundaria y así hasta la universidad. Y ahí fue la universidad, fíjate, yo entré a la universidad de 16 años porque hice la prepa de dos años en el COBAES, entonces desde muy chiquita empecé en la universidad y empecé a conocer a presidentes de la sociedad de alumnos de otras universidades. Nos empezamos a involucrar, empezamos a participar en actividades ahí en el ayuntamiento de Culiacán, en el Consejo Municipal de la Juventud y empezamos a hacer muchas actividades y ahí me di cuenta del potencial verdadero que tenemos los jóvenes para poder cambiar las condiciones que tiene nuestro estado en muchos sentidos. Hicimos muchas actividades, donamos pintura para escuelas, hicimos rallies, en fin, y buscamos la participación de los jóvenes en aquel entonces y me gustó. Y fíjate que gracias a esa participación que tuve en aquel entonces, pues yo salí de la universidad a los 21 años y en cuanto egresé, estudié Relaciones Internacionales en la UNITESIN y yo tenía la fijación de estudiar inmediatamente una maestría y fortalecer mis estudios de inglés, en fin, sentía que era lo que se tenía que hacer y en una edad además muy buena para poder continuar con los estudios. Pero pues se me atravesó la política. Uno propone y Dios dispone. Y Dios dispone. Finalmente tú has hecho tus planes, pero finalmente la política es avasalladora y llega a tu vida. Así es y mira, inmediatamente en cuanto salí de la universidad, me invitó a participar Jesús Enrique Hernández Chávez, en aquel entonces el candidato a la presidencia municipal de Culiacán. Y me invitó a participar de su campaña, participé como asistente de gestoría del candidato. Y bueno, me encantó la política. La política ha sido, ha formado parte de mi vida, porque mi papá se ha dedicado a eso toda la vida. Es un hombre, José Heriberto Sánchez Gagiola, ha tenido diferentes posiciones aquí en Culiacán, en Guadalajara. Fue mi rector en su momento. Ah, pues mira. Me tocó como rector en la universidad. Fue coordinador, coordinador. Sí, sí, como en la universidad occidente me tocó como coordinador de la unidad. Culiacán, ¿no? Ándale, le ha dedicado gran parte de su vida, si no es que toda la academia, precisamente en la universidad de occidente. Y bueno, por eso te digo, la política siempre ha formado parte de mi vida, pero yo de manera personal lo decidí en cuanto salí de la universidad. Y te digo, tomé la decisión de participar en esta campaña política. Afortunadamente la ganamos y me dieron la oportunidad de ser directora de Atención a la Juventud, que fue el primer cargo que tuve yo administrativo a mis 21 años. Jovencísima. Digo, hacía su honor al cargo, pues era de jóvenes para jóvenes, pero una chava muy joven, pero además muy decidida. Cuando te llega este cargo, dices, sí, sí puedo con él. ¿Hubo temor? ¿Hubo nervios? ¿Qué sentiste? No, fíjate, yo me sentía, yo venía trabajando los últimos dos años como universitaria y presidenta de la Sociedad de Alumnos, ya venía trabajando mucho y muy de cerca con quien fue el primer director de Atención a la Juventud, Mario Córdoba. Y ya conocía muy bien todos los programas, cómo se operaban. Entonces, para mí fue darle continuidad a esto que había iniciado Mario y tratar de darle una nueva visión, ¿no? También de generar la participación de los jóvenes en Culiacán y fue una grandiosa experiencia ser directora de Atención a la Juventud. Así empecé en mi carrera política. Oye, Erika, y también mencionas este tema de tu papá, de la gente que te rodeaba, que todo es arma de dos filas o moneda de dos caras. O sea, finalmente el ser joven es muy benéfico, pero también tiene su contraparte. El ser mujer tiene grandes oportunidades y también tiene su contraparte. El tener padre que se ha dedicado a la vida política o pública te da enseña muchísimo, pero también te da una gran responsabilidad. Totalmente. Porque también fuiste criticada en algún momento de la vida precisamente porque la gente consideró que te ponían las cosas en charola de plata. Totalmente. Fíjate que a mí me tocó participar, llegar a la política en un momento de mucha apertura. No fui la única joven de mi generación que participó en política en ese entonces y que al día de hoy continúa en esta profesión. Fuimos una gran generación, llegamos en un gran momento, pero como bien lo dices, es una gran responsabilidad. Primero, porque mi papá, que ha representado uno de los pilares fundamentales en mi vida, en política, en mi vida y en la política, porque es el coach que tengo aquí, es mi asesor que siempre está pendiente, que me asesora y que está cerca de mí. Y en todos los pasos que he dado, incluso en esa primera ocasión que decidí incorporarme a esa campaña, que yo ya estaba con un pie en la maestría, me acuerdo muy bien de sus palabras, porque me acuerdo que lo esperé para tomar esa decisión de irme a una campaña política. Y le dije, papá, fíjate que me invitaron y he tomado la decisión de incorporarme. Y me acuerdo mucho de sus palabras porque me dijo, solo tienes que tener mucha claridad que la política es un medio difícil, que tienes que ser leal, que tienes que disciplina, que mucho trabajo, o sea, mi papá con una cultura de mucho esfuerzo, como lo ha sido toda su vida y toda su profesión. Entonces, me acuerdo mucho de eso porque eso es lo que ha, finalmente, ha estado siempre presente en todos y cada uno de los pasos que he dado. Y ser joven y estar en política sí representa grandes sacrificios. Yo me acuerdo que hasta en mi vestimenta me tenía que cuidar mucho en el medio en el que me desenvolvía. Estaba muy joven, 21 años, y me acuerdo que tuve que cambiar gran parte de mi imagen y la manera en la que yo me venía conduciendo, sobre todo en mi vestimenta, para poder encajar en ese momento porque los jóvenes recién nos estábamos incorporando a participar en ese medio. Entonces, sí era muy difícil porque muchas de esas cosas que se dan, y que se siguen dando en materia de violencia, de acoso, de hostigamiento, en muchos sectores laborales, también se daban en el sector público. Por supuesto. Y se siguen dando en el sector público. Y yo me sentía que si cambiaba mi apariencia y utilizaba otro tipo de vestimenta, podía evitar este tipo de acciones que pudieran tener conmigo. ¿Te tocó alguna vez? Sí, por supuesto. Y digo, sin el afán de victimizarnos, sencillamente poniendo al descubierto cosas que suceden para que mujeres y hombres, evidentemente, que nos están viendo en este momento, sepamos que estamos en un momento de cambio y momento donde se pueden decir estas cosas, se pueden hablar y trascenderlas. Finalmente, hacer que las cosas ya no sean de la misma manera. Y bueno, creo que está ocurriendo. Sin embargo, te tocó a ti como lo recuerdas. Sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles, era eso. Era siempre las miradas, el piropo. Y luego estaba tan chiquita y recién entrando a la administración, que muchos, incluso los funcionarios, no me identificaban como la directora de Atención a la Juventud del propio ayuntamiento. Entonces, y yo te digo, recuerdo mucho eso porque tuve que modificar esa parte de mí. Y la otra parte que también es muy importante que modificas es que siendo la directora de Atención a la Juventud tan joven, pues en la naturaleza de cualquier joven estaba salir en la noche, a los antros, con tus amigos. Esa parte yo también la tuve que evitar. Me acuerdo muy bien, una vez que salí a un cumpleaños, a uno de los antros de aquel entonces, estaban de moda. Me acuerdo que el siguiente día amanecí con una nota de que yo había andado de antro como si perdiera mi juventud por el solo hecho de ser directora de Atención a la Juventud. Esa parte también la tuve que modificar y me perdí de gran parte de mi juventud por esa razón, porque no pude disfrutar como lo pudieron haber disfrutado. De una juventud despreocupada y en excesos tolerables, pero que se pudieron haber, tú los evitaste. Yo los evité y la verdad, tenía reuniones con mis amigos, pero me tuve que limitar a las encuentras con mis amigos en casas, con mi familia, bueno, en fin, o sea, hacer otro tipo de actividades. ¿Ha valido la pena, Erika? Sí ha valido mucho la pena. Yo disfruto mucho la política. Para mí la política es una pasión que la vivo intensamente todos los días. Y esto que acabas de decir sobre esto que vivimos las mujeres ha sido una causa que he hecho mía, porque es como lo acabas de decir tú, lo he tomado tan en serio que este tema de erradicar las violencias en todos los sentidos para las mujeres, en todos los sectores de la sociedad, ha sido una de mis principales causas en los últimos años en mi carrera política, porque eso es lo que tenemos que buscar a quienes estamos aquí, quienes buscamos representar a la sociedad, es ver cómo podemos cambiar con una iniciativa, con programas, con acciones afirmativas, esa realidad que lastima a muchas mujeres en México. Y Culiacán no es la excepción, Sinaloa no es la excepción. Tenemos que buscar cómo aportamos, cómo somos útiles, y cómo dejamos huella, cómo trascendemos en ese sentido. Por lo menos es algo que yo he tratado de generar. Perfecto. ¿Casada, soltera, con hijos? Digo, yo lo sé, sin embargo, queremos saber lo de ti, escuchar lo de ti. Casada, felizmente casada, con Jaime Corrales, mi Jimmy Chú, le digo yo. Tengo un bebé de dos años, casi recién cumplidos, Nicolás. Oye, platícanos de tu parte de maternidad, porque finalmente este es un tema que además tú lo estás viviendo, Erika. Esto que ahorita vamos a platicar, que es el tema de la maternidad, los roles en la familia, cómo una mujer trabajadora intensamente logra compaginar su vida de esposa, pero sobre todo, porque finalmente tu esposo es un adulto, tu rol de madre. Hijo, él ha sido bien complicado. Se le remoja el ojo, a ver, por favor. Sí, ha sido bien complicado. Fíjate que lo que pasa es que yo llegué embarazada a la legislatura. Yo me enteré un sábado que iba a ser candidata a diputada federal, y el miércoles inmediato me enteré que estaba embarazada. Entonces ya te imaginas, para mí el 2018 fue un gran año de muchas bendiciones, por esas dos razones y muchas más, que se fueron construyendo durante el año. Pero fue muy difícil, porque yo creo que hasta que no fui mamá, como muchas, pues no te das cuenta del verdadero, bueno, entre el amor y de la gran bendición que tienes, y esa oportunidad que tenemos de ser mamás, pero del sacrificio que representa para las que trabajamos el estar ahí. Yo me acuerdo mucho que una gran amiga me decía, no, evita esa sensación de abandono, porque a diferencia de muchas mamás que trabajan en la misma ciudad, pues yo me tenía que ir a México hasta la fecha. Yo me voy los lunes o los martes a la Ciudad de México y regreso los jueves, entonces no tengo esa oportunidad de acostarlo. O sea, muchas mamás trabajan todo el día, pero llegan a su casa y conviven con su familia, les dan de cenar y los duermen, aunque los ves un corto tiempo. Mi dinámica ha sido completamente distinta. Y en su momento no he podido evitar esa parte del sentimiento de abandono. Gracias a Dios he tenido un gran soporte, primero en mi esposo, porque los días que no estoy, pues él es el que se encarga de mi hijo en las noches y todo, y después en mis papás. Mi mamá ha sido otra que, en mis ausencias, ahí es donde se queda Nicolás, pues es un bebé todavía de dos años. Y esa es la parte que me ha tocado vivir. Pero también entiendo que esta realidad que yo vivo, la viven muchas mujeres en México. No soy la única. Esa es una gran responsabilidad. He estado muy consciente y tratar de que cada cosa que haga valga la pena, por este gran sacrificio que estoy haciendo de no tener la vida normal que pudiera tener Nicolás. Este, y pensar que también está tan chiquito que no se da cuenta de las ausencias de su mamá. Pero, pero claro que se dan cuenta, ¿no? Por supuesto que que reciente, de repente me hace la ley del hielo cuando voy llegando de la Ciudad de México. No, dime que no te dejaba cambiarle el pañal. Y que te hacía, dime que te lo hizo. Duraba. Y digo, te lo hizo en un sentido sabiendo que es un bebé y todo lo demás. Pero duraba rato en volverse a acostumbrar. Claro, hubo un tiempo, le agarró como una rachita que yo llegaba y me duraba como 10, 15 minutos que llegaba. Ya llegó mamá y él se volteaba y duraba 15, 20 minutos y ya me acercaba, me ponía a jugar con él. Y entonces ya otra vez, ¿no? Y ahorita ya, ya le pasó esa racha. Ahorita ya nada más toco el timbre en la casa de mi mamá y escucho que grita adentro, mamá. Y bueno, ya, ya es otra cosa. Ya viene, me abraza, me da beso. Y he tratado de compaginar esa parte. Como lo hacen, te digo, no, yo entiendo que esta circunstancia que yo vivo, a pesar de que es especial, porque yo tengo que trasladarme a la Ciudad de México, no es muy distinta a la que viven muchas mujeres que tienen que trabajar todos los días. Y que, y que bueno, esa es la nueva dinámica en la que estamos. Tenemos una economía en la que se hace necesario que, que ambos trabajemos, que trabajemos hombres y mujeres para poder tener una mejor calidad de vida o a la que aspiramos al menos. Y bueno, esa es la parte. Pero sí ha sido un gran, ha sido un gran sacrificio. Lo he sufrido durante bastante tiempo. Ya llega un momento en el que sí dices, bueno, ya quiero cerrar también esta etapa de la Diputación Federal para buscar, porque también estaba recién casada. Pobre marido. Te ame ese hombre, eso no hay duda. Sí, cuando llegué a la Diputación Federal estaba casi recién casada también. Entonces, fue un gran, una gran oportunidad para mí de manera profesional. Que he tenido el gran apoyo de todos ellos, de mi esposo, de mi familia siempre. Pero que ha implicado muchos sacrificios, que he asumido. Y como te digo, he buscado que, que todo lo que hago, hago mucha conciencia cuando llego a la Cámara de Diputados, de sentarme en la curul cuando tomo asistencia y hacer que se dé a cuente. Que cada día que estoy ahí, cuente. Que cada decisión que voy a tomar, tomarla con mucha responsabilidad, porque estoy dejando muchas cosas atrás. Y eso es lo que no quiero querer. Luego me reclame mi conciencia. Ese sacrificio y ese abandono, si lo pudiéramos decir así, en el que estuve en estos tres años, tengan que contar en cada una de las cosas. Bueno, yo he intentado que así sea y espero que en mis resultados así se refleje. Por supuesto que sí, pero además también saber que estamos, siempre estamos en un proceso. Y yo creo que esto que tú estás haciendo, como bien lo mencionabas, no eres la única, son muchísimas las mujeres. ¿Qué diferencia habrá entonces, Erika, de una persona que está siendo madre, que está dejando la mitad del corazón aquí en Culiacán y que se está yendo y tomando estas decisiones tan conscientes? ¿Qué diferencia habrá a la hora de hacer cambios en la vida pública? O sea, ¿realmente impacta? ¿Tú crees que esto está impactando a nivel nacional, que las mujeres estén tomando decisiones con este sentir que yo te veo y que seguramente el público te está viendo? ¿Esto hará que tengamos un mejor México? Sin duda. Yo estoy convencida de que México y, por supuesto, nuestro Estado y nuestro Culiacán no escapan. Jamás van a tener el crecimiento y el desarrollo necesario sin la incorporación plena de las mujeres en todos los sectores de la sociedad. Soy una convencida de ello. Lo he visto, he vivido como en esta legislatura actualmente que tenemos, que es la primera legislatura de la paridad, por primera vez está integrada por 241 mujeres, casi la mitad de la Cámara de Diputados, y me he dado cuenta cómo avances que estaban detenidos, iniciativas detenidas durante años, con el solo hecho de que llegaran mujeres con una visión, con ganas de trabajar con perspectiva de género, de ver por otras mujeres, cómo esa realidad ha venido cambiando en estos últimos dos años. Imagínate lo que pasaría si esa paridad que actualmente tiene la Cámara el día de hoy la empezáramos a ver en los ayuntamientos, la empezáramos a ver en los gabinetes, que eso es lo que va a suceder, porque el que las mujeres estemos en la toma de decisiones, al menos ahora en esta legislatura, ha redundado en que se hizo un gran conjunto de reformas que se llamó paridad en todo, que consolida que haya paridad en la vida pública, pero que también lo hay en los cargos administrativos, no nada más en los cargos de elección popular. Entonces a partir de esta elección del 2021 vamos a ver gabinetes paritarios, y ahí es donde vamos a ver la verdadera realidad y el verdadero cambio de lo que significa que las mujeres estemos activas en la toma de decisiones. Porque mujeres, si tú levantas ahí un estudio, un diagnóstico de cuántas mujeres trabajan en gobierno del Estado, va a haber más mujeres, y si te vas al ayuntamiento, va a haber más mujeres, pero no estamos en la toma de decisiones. Esa es la gran barrera, es el techo que tenemos que romper. Es el techo que tenemos que romper y darnos cuenta de que esa es una gran responsabilidad, porque también es una gran responsabilidad. Quienes lleguen a todas estas posiciones este 2021 tienen que tener esa claridad de que lo que van a hacer ahí también es brindar los resultados que se necesitan porque las acciones que nosotras hagamos ahorita le van a abrir las puertas a otras generaciones. Siempre hay que pensarlo. Pero queremos saber, ya una vez instalada y hemos pasado por todos estos temas de cómo se ha atravesado, hoy ya diputada federal. Sin embargo, te toca estar trabajando, ir, venir a México y todo lo demás. Sin embargo, en un momento complicado para el PRI, ¿en qué sentido? ¿No son mayoría? ¿Les toca hacer oposición en esta ocasión? ¿Cuando el PRI había estado acostumbrado a mandar? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo se vive desde tu posición ya como diputada federal? Bueno, sin duda es un escenario completamente distinto, ¿no? Como dices, pero dada la circunstancia en la que me tocó llegar a mí, representamos el 9% de la Cámara de Diputados. Somos 48 diputados de los 500. Cuando en la legislatura anterior había más de 200 legisladores del PRI. Una diferencia abismal. Y sin duda se mueven los roles de los diferentes grupos parlamentarios cuando así sucede. Pero pues yo llegué en esa circunstancia. Nunca había sido diputada federal anteriormente, ni sé cuál pudo haber sido mi conducción en otro momento. Pero sí te quiero decir que cuando supe cómo íbamos, como dice, supe un gobierno federal de oposición para nosotros, lo vi como un área de oportunidad. Siempre lo vi como un área de oportunidad. Dije yo, a ver, tengo que hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a sacar adelante mi chamba. Yo voy a defender los intereses de Sinaloa. Y me empecé, empecé a estudiar. Me acuerdo que recibí muchas llamadas cuando quedé ya electa como diputada federal. Recibí muchas llamadas de compañeros de mi partido que habían sido, que tienen toda la experiencia. Y me decían, Erika, esto es de mucho leer, hay que prepararse. No podemos ser expertos en todo, pero sí debemos de conocer de todo. Entonces me dio la tarea de empezar a estudiar muchos temas que en su momento no dominaba. Como es, por ejemplo, el tema del campo. Es un tema que de manera natural, porque somos el corazón agrícola de nuestro país, estamos acostumbrados a convivir al menos con la profesión o me refiero con la actividad primaria. La conocemos, algunos, muchos sinaloenses dependen de ella, otros no. No es mi caso. Mi abuelo, por ejemplo, se ha dedicado a la agricultura toda la vida, algunos de mis tíos también, pero yo nunca he estado involucrada con ese tema. Pero tenía mucha claridad de que ese era el gran tema para Sinaloa. Entonces me puse a estudiar, me acerqué de todas las personas que son expertas, de los funcionarios que manejan los recursos, y me involucré en la Comisión de Agricultura. De hecho, actualmente formo parte de la Comisión de Agricultura, estoy en Recursos Hidráulicos, que también es un gran tema para Sinaloa, y estoy en la Comisión de Hacienda, que ese es un gran tema. El tema de la economía siempre es un gran tema para todos. Y coordino los temas de igualdad en el grupo parlamentario del PRI. Entonces, la verdad es que sí, desde que llegué, pues he tratado de aprovechar cada momento, cada oportunidad que tengo de subir a la tribuna. He tenido la oportunidad a este momento ya de subir 57 veces, con diferentes temas. Gran parte de mi agenda ha sido en la defensa de los derechos de las mujeres, y la otra mitad ha sido en función de los intereses de Sinaloa. Entonces ha sido una gran experiencia. Hasta este momento, pues acabamos de concluir ya el quinto periodo ordinario de esta 64 legislatura de la paridad. Y estoy contenta. Te digo, para mí, yo siempre lo he visto de esa manera. Creo que siendo oposición o mayoría, todos los legisladores y todos los que estamos ahí tenemos la responsabilidad, pero sobre todo el deber de hacer lo correcto. Lo correcto y lo que sea mejor para la sociedad. Y esa es la parte que al día de hoy no me conflictúa, ni mucho menos. Estoy cierta de que todos los pasos que he dado, de que todas las intervenciones que he tenido, que todas las iniciativas que presenté, que todos los exhortos a la federación, y esos encuentros incluso con los funcionarios actualmente del gobierno federal, pues han sido con mucha congruencia, con mucha responsabilidad, y siempre poniendo el interés superior de quienes han sido afectados por tantas malas decisiones que se han tomado por este nuevo gobierno que ya ha llevado dos años. Y bueno, seguimos platicando de todo lo que se ha hecho, de tu incansable trabajo, precisamente como diputada. Sin embargo, Erika, este 2021 se viene con todo. Cambios, cambios y más cambios a nivel político. Y por supuesto, transiciones importantes. Platícanos, ¿qué espera Erika Sánchez para este 2021? ¿Qué posiciones buscará? Bueno, es una excelente pregunta, la mejor que me pudiste haber hecho. ¿Qué posiciones estará buscando este 2021 Erika Sánchez? Primero déjame decirte que estoy lista para lo que venga. Me da mucho gusto tener la oportunidad de formar parte de la generación política de la que formo parte, de la actual. La primera que le va a tocar consolidar una elección en la que por primera vez vamos a participar en 50% a todas las posiciones. Es el año de las mujeres, el 2021. El año de las mujeres. Yo he tenido la oportunidad, ya comentaba, de ser directora de atención a la juventud, de ser regidora. He tenido varias posiciones en el PRI. He sido presidenta del PRI, secretaria general. He sido dirigente estatal de las mujeres. Luego secretaria general del PRI en el Estado. Trabajé en el Congreso un rato en la dirección de gestión y vinculación social. Y he tenido algunos cargos también a nivel nacional en el PRI nacional. Yo soy diputada federal. Y cuando llegué a la diputación federal, particularmente, empecé a trabajar en todo esto que veníamos platicando, pero con mucha firmeza empecé a trabajar por la presidencia municipal de Culiacán. En estos últimos años he tenido esa claridad de que mi trabajo construya para tener un mejor Culiacán. Y esa es la aspiración que tengo actualmente. La he venido trabajando. Te digo, tengo 20 años trabajando en la política. Para mí la política es una profesión. Dicen, hay políticos de ocasión y de vocación. Es mi caso el ser de vocación. Yo tengo 20 años en esto. Con candidaturas o sin candidaturas he sido una mujer que siempre persistentemente ha trabajado y ha estado cerca de las problemáticas y ha buscado ser útil para poder solucionar para la sociedad. Y en esta ocasión tengo esa gran aspiración. Tengo ya algunos meses que levante la mano. Estamos en un momento muy importante justamente porque en este mes de enero se van a tomar las decisiones, se van a lanzar las convocatorias y pues vamos a conocer primero quienes van a la gubernatura. Luego se desencadenan todas las posiciones. Vienen todas las alcaldías, luego las diputaciones locales. Pero estoy lista. La verdad, estoy muy animada, estoy muy motivada. Últimamente he recibido muchas muestras de apoyo a través de las redes sociales de quienes nos han visto y que luego dicen oye, me da mucho gusto que un perfil de esta naturaleza como el tuyo, con esa juventud, con ese ímpetu y con esas ganas de salir adelante, de que nuestro municipio trascienda, de que genere mayor inversión, de que tengamos mejor atención en la materia de servicios públicos, que podamos detonar de nuevo la obra pública que parece que está estancada en estos últimos años. Entonces, que vean esa posibilidad me motiva mucho. En mí, te digo, que vean en mí esa posibilidad de poder trascender, de poder cambiar el rumbo que lleva nuestro municipio, me motiva, me halaga, estoy contenta. Y bueno, esperando que se tomen las mejores decisiones en el PRI, yo estoy lista para poder aportar lo mejor de mí. ¿Qué haría diferente una mujer en la presidencia municipal de Culiacán? ¿Qué harías tú diferente? Creo yo que de manera personal es importante aplicarle un sentido más humano, como lo comentábamos hace rato, y esa sensibilidad que se necesita para atender muchas de las problemáticas de este municipio. Estamos hablando de que Culiacán tiene más de 800 colonias, 17 sindicaturas y gran parte de esa población vive en vulnerabilidad. Siento que ha faltado en estos últimos años una atención más sensible que pueda ayudar a equilibrar un poco la balanza y que todas estas personas que se encuentran en esa vulnerabilidad puedan salir y dar un paso. Lo que hemos visto en contraposición es eliminación de muchos programas que les ayudaban incluso para salir adelante. Hoy la economía no está bien, y eso nos invita a todos para poder sobrevivir a trabajar. En mi casa, como en muchas casas de Culiacán, trabajan el hombre y la mujer, mamá y papá, están trabajando en la calle. Y esa parte es la que tenemos que buscar cómo se generan nuevos programas que puedan coadyuvar para que ellos puedan seguir trabajando y puedan llevarle el sustento a sus familias. Y te digo que lo que vemos es un desmantelamiento, es al contrario, quitan las escuelas de tiempo completo, los comedores comunitarios, las estancias infantiles. Y si estamos adoleciendo de esa visión de apoyo a las familias a nivel federal, tenemos que buscar cómo desde el Ayuntamiento de Culiacán podemos empezar a generar política pública, podemos generar acciones a favor de todas estas familias que son el grueso de las familias de Culiacán. Erika, tú dijiste, ya levanté la mano hace ya algunos meses, estamos esperando que se den los nombres para la gobernatura para que después se desgrane la mazorca con lo que sigue. Totalmente. Pero bueno, ¿cómo hacer para que tu partido confíe en una mujer para ser representado? Tomando en cuenta que una sola mujer ha sido presidenta municipal de Culiacán y por horas además, o sea, el antecedente es minúsculo. Sabemos como lo que estás diciendo, el 2021 es un año diferente. Pero ¿cómo hacer para que tu partido confíe en una mujer y llevarlo al triunfo? Yo creo que ese es el reto principal que tenemos las mujeres priistas y en este caso ya de la alianza va por Sinaloa, y en su momento será va por Culiacán. Ese es el gran reto, primero que piensen en las mujeres. A mí me da mucho gusto que en este momento no se habla de otra cosa que no sea el dar el gran paso en el que esta coalición mande por primera vez una mujer para contender por la alcaldía de Culiacán. Entonces, por eso te decía, a mí me da mucho orgullo vivir este momento en el que damos el gran paso en un gran municipio como el que tenemos que ha sido gobernado a lo largo de toda su historia por puros hombres. Y las mujeres sí tenemos maneras y formas distintas de gobernar. Entonces creo yo que primero ese es el gran paso y yo creo que es muy sencillo que el partido tenga esa oportunidad porque es cuestión de poner la hoja de vida de las personas. Y en mi caso, de manera personal, soy una persona que siempre ha trabajado mucho, que donde ha estado ha dado resultados. Mi hoja de vida está en la mesa ahorita en este momento del PRI. Y yo creo que eso es lo más importante en este momento porque en estos últimos años y en las últimas elecciones sí hemos visto el despertar de una sociedad, de una sociedad que está más informada, de una sociedad que opina más. Las redes sociales y las nuevas tecnologías lo han generado y créeme que a mí me da mucho gusto eso. ¿Estás lista para hacer historia? ¡Claro que estoy lista para hacer historia! ¡Pero por supuesto! ¡Emocionada además con toda la entusiasma! Me emociona mucho. Me emociona mucho tener esa oportunidad de hacer historia y de ser la primera mujer presidenta electa. Como bien dices tú ya habíamos tenido un caso, pero la primera presidenta municipal electa de Culiacán. Perfecto. Y de esta alianza, Erika, que a mí me gustaría hablar de ella porque estamos hablando de una alianza sin precedentes donde, muy por el contrario, lejos de haber sido aliados PRI y PAN, habían sido antagónicos políticamente e incluso con ideologías políticas completamente distintas. ¿Cómo se vive esto al interior del partido? ¿Cómo se podrán hacer esta convergencia de ideas para llegar a buen puerto? Mira, esa es la valía de la alianza. Tú lo acabas de decir muy bien. Una alianza que se pudo haber dado impensable, impensable para muchos. Partidos antagónicos que nos hemos enfrentado en muchas ocasiones aquí en Sinaloa, de hecho. Pero esa es la fortaleza. Porque dejar a un lado toda tu ideología para poner el interés superior de la sociedad enfrente, eso tiene un gran valor. Y yo te lo digo, yo lo veo muy bien. Porque yo que ahorita tengo la oportunidad de ser diputada federal, he vivido muy de cerca lo que ha pasado estos últimos dos años con Morena al frente. He visto cómo desaparecen programas, cómo nos quitan recursos, cómo en el momento más importante, yo creo que ese tipo de crisis de salud económica y de seguridad junta no la habíamos vivido en muchísimos años. Y que hoy que la tenemos, lejos de ver una tensión y una estrategia para que se pueda atender esto, vemos muchos retrocesos. Le quitan a los niños con cáncer sus medicamentos y sus tratamientos, por favor. Nos quitan, en un estado como el nuestro, donde el tema de la seguridad es fundamental, nos están quitando los recursos para fortalecer a las policías municipales y estatales. Y en el materia de economía, no hay apoyos para que nadie pueda rescatar sus negocios cuando el 80% de la clase trabajadora de este país depende de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esa, junto con muchas otras decisiones que se han tomado mal en este país, eso tiene que cambiar. Y el 2021 es una gran oportunidad que tenemos, como decía hace rato, para cambiar el rumbo, no nada más en Culiacán, el rumbo se tiene que cambiar en México completamente. Y la única manera que tenemos es que la Cámara de Diputados sea un verdadero contrapeso para los últimos tres años de esta administración. Nosotros entendemos que hay visiones y maneras distintas de trabajar, de hacer las cosas, de priorizar. Gobiernos que en su momento tenían programas como Oportunidades o como el Seguro Popular, hoy son intercambiados por otros como Sembrando Vida, como el Apoyo a Adultos Mayores. Se vale, son visiones distintas. Pero desmantelar programas que atentan con quienes más lo necesitan. Por Dios en el tema de salud, quitarle sus tratamientos a los niños con cáncer es real, que esa es una visión de atender el tema de salud en este país. Y esas son las cosas que tenemos que cambiar. Regresar a las estancias infantiles, buscar muchos de todos esos programas. Aquí en Sinaloa, del 2018 a la fecha, 40% se ha reducido el apoyo a los campesinos, a los agricultores, a los pescadores. Por eso los vemos en las calles, porque no tienen dinero, porque les quitaron los subsidios para el diésel marino y la gasolina ribereña. Es decir, todos los días estamos recibiendo tantos golpes que se dan de esa manera porque no hay un contrapeso que lo pueda parar en la Cámara de Diputados, porque no hay análisis, porque no conocen verdaderamente la necesidad de todas esas decisiones o más bien el impacto que tienen esas decisiones que se dan acá. No lo están viendo, viven en una realidad alterna. Y esta alianza que actualmente se formalizó en Sinaloa de PRI, PAN y PRD representa eso, representa la oportunidad verdadera de poder revertir el sentido que en este momento está dándole a México Morena. ¿No serían todos contra Morena? ¿Más o menos la idea? Bueno, cuando en su... Así es, algo por el estilo. No sería... Me suena así, como ciudadana me suena un poco todos contra Morena. Así es, pero más que eso, yo creo que es más que Morena, es pensar en esa visión que no está funcionando en México. O sea, es una administración desastrosa. ¿Y a nivel local, municipal, qué opinas? Ah, bueno, a nivel municipal, por supuesto, hemos visto... A mí me da la impresión de que se quedó congelado el municipio en estos últimos dos años. Veníamos de ver administraciones, públicas, en las que... En el primer año, por ejemplo, nada más de la administración anterior a la que tenemos actualmente, nada más en un año, se pavimentaron más de mil calles y se reencarpetaron. Y actualmente no es eso. No ha habido eso. Vemos una ciudad oscura, vemos una ciudad sucia, vemos una ciudad en la que no está llegando la inversión, al contrario, se retiene, donde no puede haber un diálogo entre las autoridades del ayuntamiento, no puede haber un diálogo. Vimos el conflicto, yo creo que lo vivimos todos con los locatarios del Centro Histórico. ¿Cómo no hay ese entendimiento? Actualmente las autoridades tienen que escuchar. De ahí tiene que emanar. Si tú no te acercas a la sociedad y escuchas con claridad, con paciencia y con una verdadera intención de ayudar a la gente, eso es lo que representaría tener un buen gobierno para la gente. Por eso te digo, hoy tenemos que escuchar y yo creo que eso es lo que no tenemos actualmente en Culiacán. Y eso es lo que tenemos que recuperar, que lo que se haga en este municipio emane de las demandas y de las necesidades de la sociedad, al margen de que hagas lo que básicamente tienes que tener, que es que tengan el derecho a los servicios públicos y que se cumpla de manera diaria con ellos. Al margen de eso, atraer inversión y bueno, creo yo que esta es una gran oportunidad. ¿Y tú crees que la gente está lista para aceptar esta alianza? Digo, ya hablábamos, en términos de alianza, pues todos contra Morena, pero ¿la gente estará lista para eso, Erika? Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo he tenido oportunidad de recorrer muchas colonias de Culiacán en muchos años, pero particularmente en estos últimos meses en los que ha habido tanta necesidad. Yo entablo esos diálogos con la gente. ¿Cómo están? ¿Reciben apoyo? ¿Se han sentido atendidos? Y la gente no se siente representada por quienes están actualmente, ni en el gobierno municipal, ni en el gobierno federal. Se sienten en el abandono, les ha faltado esa atención. Y creo yo que al margen de que seamos una, esta alianza de va por Sinaloa o en su momento va por Culiacán, al margen de esa alianza lo que la gente quiere es regresar a esa oportunidad que antes tenían de poder salir adelante y de ser atendidos verdaderamente, de ser escuchados. Perfecto. Hoy en Para Variar, una mujer joven, inteligente y además con mucha energía para poderle servir a México. Estamos hablando de Erika Sánchez, diputada federal por el PRI. Y que bueno, esta noche ha sido de temas intensos, emotivos incluso, porque está el tema de la parte familiar que también nos mueve mucho a las mujeres. Y que está bien Erika, porque además creo que es precisamente lo que hace algo distinto en nosotras. La toma de decisiones para hacerle bien a nuestro país también viene desde esta emoción que surge del corazón por los hijos. Entonces, pues felicitarte y agradecerte que nos acompañes esta noche. Desearte toda la suerte del mundo. Y pues bueno, que agregar a nuestro público que nos ve y decirle cómo está trabajando Erika por México, por Sinaloa y por Juliacán. Muchas gracias, Arely. Primero por esta invitación, me ha encantado también la entrevista. Yo creo que estamos en un gran momento como sociedad, Arely. Este 2021 va a ser un gran año. Hay que verlo así, con actitud, con fuerza, con determinación, de que las cosas van a salir bien. Que todavía seguimos en una pandemia que ha cambiado en gran medida todos nuestros hábitos. no hay que descuidarlos, hay que seguirnos cuidando. El hecho de que a México haya llegado la vacuna no debe de relajarnos en ningún sentido. Vemos todavía cómo hay manifestaciones, incluso fuera de muchos hospitales, porque hay doctores que a veces no tienen todo el equipamiento que necesitan. Ya tienen 10 meses, ya tienen 10 meses cuidándonos, ya tienen 10 meses haciéndonos ese llamado a esa responsabilidad que debemos de tener en este gran momento y esperando que esta vacuna llegue pronto en las cantidades suficientes para que podamos ser todos inmunizados y que podamos ahora sí que sí entrar a una nueva normalidad. Y mi invitación primero que nada es a eso. Yo creo que tenemos que buscar cómo vamos a cambiar tantas cosas, cómo vamos a enfrentar esa nueva normalidad, cuáles van a ser los nuevos yo de cada uno de nosotros. Salimos mejores personas, salimos más humanos, salimos más generosos. ¿Qué nos ha enseñado? Yo creo que ha sido una lección de vida que nos ha dejado a todos en el mundo, en todos los países, cómo la estamos asumiendo, los culichis, cómo estamos asumiendo esa gran responsabilidad y yo creo que ese va a ser un gran momento, por eso se conjugan tantas cosas, el posible cierre de esta pandemia, pero además también un momento importante este 2021, tan importante en la participación para los jóvenes, para las mujeres y esa oportunidad de ver con un voto cómo puedes cambiar el sentido de toda una sociedad y sobre todo mejorar la circunstancia que tiene Culiacán. Perfecto, pues Erika Sánchez, muchísima suerte, hay que estar muy atentos de lo que pasa en la vida política de Sinaloa y de Culiacán y estaremos viendo sin duda a Erika Sánchez esta noche en Para Variar, diputada federal por el PRI y estaremos sabiendo más de ella seguramente en los próximos meses. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arely. Seguimos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!